...conocido por todos la intimidad y profunda amistad que me une a Laura. En nuestras charlas recorremos numerosos temas y entre ellos, Sergio ocupa un lugar central. No desesperes, Laura, porque Laura no sabe nada. No agregaré ni quitaré palabras ni hechos, solo compartiré parte de tus intensas confesiones con la ayuda de la licenciada Patricia Dizzi, especialista en numerosas técnicas manuales y también en sordomodos. Con todo el amor y el respeto, aquí nuestro homenaje. Gracias. 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 Gracias.